Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente terrorífico Tengo miedo Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el pecho Si con el pecho hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada Así que no quedáis suscritos con la campanita activada, like y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Estas historias de terror y que otros vídeos de este estilo os gustaría ver Por el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción Y de paso a seguirme en Buya Para no perderos ningún día una directeación Así que, ¿qué os parece si vamos directamente a ver La verdadera historia de Coraline? Bueno amigos, aquí estamos con nuestros amigos De Tic Tac Draw Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror De Coraline Vamos a ver, vamos allá Hoy nos vamos al cine para recordar una producción que nos hace pasar mucho miedo Vale ¿Recordáis la película de animación Los mundos de Coraline? Sí, una película que la verdad es que creo que da bastante mal rollo No la he visto, pero creo que da bastante mal rollo sin que tenga una historia maldita Así que, veamos qué es lo que le hacen Coraline es una niña de 11 años que acaba de mudarse a Oregón con sus padres Vale, buen sitio Está triste porque echa mucho de menos a todos los amigos que se quedaron en Michigan Pues no haber hecho amigos, haber sido autista No, 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 pobrecilla, normal, normal Además, sus padres no le prestan toda la atención que ella necesita Así que a menudo se siente sola Vale, pobrecilla Es una pequeña curiosa y muy aventurera Por eso... Como Dora la exploradora De hecho, Coraline es Dora la exploradora ¿Dónde está el mono y el mapa? Un día, cuando ve un ratón que intenta dirigirla por la casa No duda en seguirlo Vale Así, encuentra una puerta secreta y entra Eso pinta muy mal, eh Que un ratón te lleve una puerta secreta Solo pasa en Disneyland y no pinta muy bien Coraline no pinta nada bien, la verdad No puede creerse lo que encuentra al otro lado Parece una realidad paralela Una casa como la suya, pero en otra dimensión Vale Todo es parecido a su vida real Pero con ojos de botones, ¿no? Pero sus padres son más cariñosos y atentos Y todo el mundo es muy simpático Sí Solo hay una cosa que la desconcierta Sus padres tienen botones cosidos a los ojos Efectivamente Sus padres parecen una camisa del Primark Porque tienen botones cosidos a los ojos Eso, a ver Ya me puedes tratar muy bien Que si tienes botones cosidos a los ojos Me voy a cagar encima del miedo, amigo O sea, trátame bien Pero yo me he hecho cacallar Al principio le da miedo Pero con el tiempo acaba acostumbrándose Vale, sí, normal Si te tratan mejor, Coraline Pero según pasan los días Descubre cosas que no le cuadran Como por ejemplo ¿Por qué tienen botones en los ojos? ¿No te lo has pensado? ¿No lo has pensado antes? Coraline de verdad no te ha dado por pensar en eso Además, su otra madre Pretende coserle botones en los ojos A ella también Y que se quede en ese mundo Para siempre Eso pinta raro, eh Chicos Si vuestra madre os quiere coser botones A los ojos Decid no Decid no No a los botones en los ojos ¿Vale? Botones en la camisa En el pantalón En los ojos no Consejo de vida Coraline no tiene más remedio Que trazar un plan para salvarse Y volver con los suyos Sí, porque qué guay, ¿no? O sea, estás O entre una dimensión En la que no te hacen caso O otra dimensión En la que te hacen caso Pero te quieren poner botones en los ojos Es complicado, Coraline Yo te entiendo Ella y toda su familia Está en serio peligro Uf, da miedo la madre así, eh Por si no la habéis visto, tiktakers No desvelaremos el final Sin duda La peli merece ser vista O sea Yo ya estaba cagado encima del Draw My Life Pero resulta que esto es la verdadera película Vale, vale, vale Increíble Es una adaptación de la novela de Neil Gaiman Que lleva el mismo nombre La película tuvo muy buena acogida Tanta Que incluso fue nominada a un Oscar Como mejor película de animación Wow Cuidado con eso Está claro que la historia en sí Ya da miedo Pero, ¿sabéis lo que se esconde detrás? ¿Más? A través de diferentes foros de internet Hemos podido conocer la terrible historia En la que se basó Neil Gaiman Para escribir su libro O sea que esto es de verdad Esto es una historia real Que ha pasado en la... Vale, madre Contadme Contame El propio autor nació y creció en Hampshire Un pequeño pueblo inglés Vale Y precisamente de allí surge la idea Veamos En ese lugar vivía una anciana con su nieta Estaban solas Porque los padres de la pequeña Habían muerto en un terrible incendio Vale, normal Bueno, normal, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Ya de momento Pues una historia trágica Que me da mucho miedo ¿Cómo va a acabar? Sobrevivió precisamente Porque la abuela había entrado en la casa En llamas para sacarla Uf Esa abuela Es que las abuelas, chicos Valorad y quered a vuestras abuelas Porque son increíbles y maravillosas Y encima Seguro que mientras entró a salvarla del fuego Le estaba cocinando unas lentejas Esa Esa es una abuela de verdad Desde ese momento Muchos vecinos la acusaban de brujería Claro, no En plan Sí, sí, claro Deja que tu nieta se muera En vez de entrar a salvarla Es que Los vecinos son... Pero desde ese terrible suceso La abuela no permitía Que la niña saliese de casa Para nada Vale Tampoco dejaba Que nadie se acercara a ellas O sea La salvó para encerrarla en casa Abuela, hija mía Pre... Eh Previó el COVID, eh Ella sabía del COVID Y por eso dijo cuarentena Desde ya Se sabía que estaban allí Por las sombras Que podían adivinarse A través de las ventanas Vale, se les veía la sombra Nada más A través de la... Vale A menudo en el pueblo La llamaban mala madre Por no dejar que la niña jugara O saliese a tomar el aire Todo el misterio Que rodea a esa casa Despertaba mucha curiosidad Especialmente entre los más jóvenes Normal Entre ellos se dice Que estaría Neil Gaiman Oh O sea que el escritor del libro ¿Qué pasa? ¿Y fue a la casa o qué hizo? Es por eso que una noche Mientras estaban de acampada Se convencieron unos a otros Para entrar en la casa Ese sería yo Con la cámara Diciendo chicos Vamos a buscar a Sonic.exe En la casa de la abuela Dentro todo estaba muy oscuro Y había un olor muy característico Era una mezcla de humedad Y suciedad Pinta mal, eh También encontraron ropa de niña Por lo que parecía Que sí era cierto Que vivía allí Vale La casa era muy pequeña A lo mejor la abuela Se pone ropa de niña ¿Quién sabe? Porque tampoco querría yo ver Esa escena de la abuela Con ropa... No, no, no Así que no tardaron En encontrar la habitación De la niña Que en ese momento Calculaban que tendría 10 años Aproximadamente, vale 10 años Pero para su sorpresa En ese cuarto no había cama Sino una cuna Era impensable Que una niña de esa edad Pudiese dormir en una cuna A ver, te sorprendería Yo sigo durmiendo en cuna No, la verdad es que no Pero no tenía ningún problema Si hacer una cuna gigante Para que yo quepa Yo duermo en cuna feliz Así que se acercaron A comprobar Que había allí Y ahí fueron Y lo que vieron Los dejó helados Era un cuerpo pequeño Totalmente carbonizado Estaba vestido Y tenía botones En el lugar de sus ojos Era la niña Que no la salvó Del incendio Y logró sacar El cadáver quemado El horror les pudo Y gritaron con todas sus fuerzas Y sin parar Esto provocó Que enseguida Llegaran más vecinos Que al ver la terrible escena Avisaron a la policía Hombre, normal La Ellos se llevaron A la señora A un centro psiquiátrico A ver señora Muy bien de la cabeza No estás para hacer eso O sea, entiendo Que la pérdida Te cueste asimilarla Pero muy bien de la cabeza No hay que estar Hombre, es que Madre mía ¿Y los botones en los ojos? Pero la cosa no termina ahí ¿Por qué? Tiktakers Claro Cuando la policía Inspeccionó la vivienda Encontraron algo Todavía más perturbador Oh oh Había libros Con información De los niños del pueblo Y también Artículos de brujería ¿Cómo? Estaba ¿Cómo? Perdón ¿Pero esa abuela? Además Debajo de su casa Hallaron los restos De una niña Que había desaparecido Años atrás En el mismo lugar Se cree que la intención De la anciana Ya no quiero que esa abuela Me haga unas lentejas Ya no lo quiero Perdonadme Pero ya no lo quiero Disculpadme Era usar el cuerpo De otro niño Para que acogiera El espíritu de su nieta Terrorífico ¿Verdad? Sí, la verdad Que bastante terrorífico No ha colado el screamer Ya me los veo venir Tic tac Así que Amigos Hasta aquí Ha llegado El tic tac draw De Coraline De la verdadera historia De Coraline De en que se basó Además han dicho Que es una historia Verífica Una historia real Algo que pasó de verdad Así que Si esta abuela Está viendo este vídeo Que lo dudo bastante Hello grandma I like lentejas But not your lentejas Sorry Because you are Bad grandma ¿Ok? Love you Vale Así que chicos Después de dar ese mensaje Motivacional al mundo Para que vea La increíble movilidad De León Picarón Me despido Muchas gracias de corazón A los que habéis estado aquí Viendo y disfrutando Y viendo esta terrorífica historia Conmigo Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete!